El pasado 14 de febrero le presentamos aquí una investigación especial sobre la contaminación de la presa en Doh en el estado de Hidalgo y los efectos en la salud de las familias que viven cerca de ese lugar. Desde entonces, autoridades de la Comisión Nacional del Agua y para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, les han dado largas y han cancelado su cita, sin tomar en cuenta que para muchos de los habitantes, viajar hasta la Ciudad de México es un día de trabajo perdido y también gastos adicionales. Este lunes, finalmente, los afectados decidieron no esperar más, montaron un plantón simultáneo en tres dependencias de gobierno y allí estuvieron Carlos Carabaña, Paul Ramírez y Rafael López de NMás Focos. Cansados de las promesas incumplidas de las autoridades, cientos de vecinos de la Presendo y otras comunidades de Hidalgo, agrupadas en el Movimiento Social por la Tierra, tomaron este lunes las instalaciones de la Semarnat, la Conagua y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, todas en la capital del país. En cuestión de minutos montaron carpas, desplegaron casas de campaña y estufas portátiles para calentar su comida. Dicen estar preparados para pasar varios días durmiendo en las puertas de las oficinas hasta que las autoridades se comprometan a solucionar sus demandas. Desde que se publicó Los Olvidados de Hidalgo, la investigación de NMás Focos que documentaba los grandes problemas de salud en la zona de la presa Endó, debido a la contaminación del agua de dicha presa, las autoridades se comprometieron a una serie de medidas que han ido incumpliendo y que los vecinos consideran como una serie de desplantes hacia ellos. Hoy acudimos aquí a la semana porque, como ya les habíamos dicho la vez pasada, estaba pendiente la reunión que nos comprometió la secretaria para fines de marzo y pues ya estamos en abril, no se dio. Lo que no es exigir es que trabajen, que atiendan los problemas ambientales que estamos viviendo en la presa Endó. Nosotros nos estamos muriendo. El que se establezca la mesa con la secretaria es importante, porque es para darle continuidad a esto de la declaratoria de emergencia ambiental, de restauración ecológica, porque los tiempos de este gobierno también ya se van. El presidente hizo un compromiso con nosotros. La Comisión Nacional del Agua también se comprometió a que el pasado 31 de marzo funcionaría en su totalidad una serie de potabilizadoras para cinco pozos de agua contaminados con metales pesados que entregaron incompletas en 2020. A la fecha, esto sigue sin ocurrir. Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario hasta que las secretarias se atignen en resolvernos. Hemos pedido a gobierno estatal, a gobierno federal, a los municipios, hemos pedido que nos ayuden, que nos ayuden con los problemas de contaminación que tenemos en la presa. Y pues nosotros estamos hartos ya de todo esto, de que nos den largas y largas y largas. Y es frustrante, es coraje, es hartazgo. Tras toda la tarde negociando, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Alvores, se comprometió a dar respuesta a los vecinos de la presa esta misma semana, en la que también estarían involucradas con agua y el resto de autoridades ambientales y de salud. Por lo pronto, decenas de habitantes de Hidalgo permanecerán en las entradas de las oficinas de la Semarnat y la Conagua en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.